Hoy es sábado, la fecha es el 4 de mayo del 2013. Como Padre, pedimos en este día que apartamos para aprender esta confesión de Londres de 1689, dejando todo nuestro pecado en el trono de gracia de usted, pidiendo perdón por medio de Cristo, y de su Santo Espíritu, cuando esté guiando, mantener en alto esta confesión que muchos han dejado de lado, creyendo que es antiguo, y que es un legado que nos han dejado nuestros padres en la antigüedad, o sea, aquellos pastores que luchaban contra la herejía, ellos también se siguen luchando contra la herejía. Así que le pido que sea guiado por su Santo Espíritu y por su Santa Palabra. Vamos a cantar de nuestro trinario el número 465, Grande Gozo hay en mi alma hoy. Grande Gozo hay en mi alma hoy, el Señor Jesús a mi lado está, y su Padre, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande Gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, Porque tengo en Cristo, grata y dulce paz, Grande Gozo siente en mí. Bueno, gracias, muy hermosa. Ahora sí, estoy mejor, porque me tocó cantar a mí la otra vez, no sé cantar y ya, ¿no? Bueno, así que, vamos a ver del capítulo 23, ya vamos llegando cada vez un poco más al final de esta confesión de 1689, que tenemos este legado, y vamos a ver de los juramentos y votos lícitos. En el capítulo este se ve, vamos a ver la discusión con los grupos anabautistas, los ultra radicales de la Reforma, ellos eran así conocidos, ¿no? Como los menonitas y también los cuaqueros, ¿no? Que interpretando incorrectamente, hablando de esto la tarde de ayer estuve bajando unas películas sobre esto así de la historia de ellos, o sea, para, 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 era así para. Vamos a ver los cuaqueros también, que ellos también interpretando, o sea, incorrectamente, o sea, los pasajes, que ahora dentro de nosotros lo voy a mostrar, que es Mateo 5.33 al 37, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, si no se hace muy largo, pero más o menos ya tienen la idea, ¿no? Donde pareciera que Cristo está prohibiendo tipo, todo tipo de juramentos. Esto ya lo vimos nosotros en el sermón del monte, hace, no sé si dos años más o menos, bueno, vimos esto, y Mateo 5.33 también está en el canal nuestro de YouTube, ¿no? Yo siempre voy a YouTube, digo, ¿no? Me equivoco. Pero vamos a ver, muchos creen que ahí, que esto está negando a hacer juramentos. Vamos a ver también lo que dice la Iglesia Católica Romana, o sea, con los votos yo que tiene equivocado, ¿no? Como de celibato, de pobreza, y de violencia a la superior es eclesiástico. Y, por último, vamos a ver que un juramento, o sea, vamos a ver, o sea, lo que vamos a ver ahora, por último vamos a ver lo que son los votos, pero ahora vamos a ver que un voto es una declaración delante de Dios a los hombres, eso lo vamos a explicar en un ratito ahora, para confirmación de lo que está diciendo la persona, ¿no? Eso a veces lo hago yo. Y vamos a ver que un voto es un compromiso directo con Dios, la diferencia es que hay un juramento y un voto, ¿no? Ahora, más o menos, son esas dos cositas, ¿no? Es muy largo, o sea, de ver en el día de hoy, ¿no? Entonces, el párrafo 1, el 1 al 4, ahí diríamos los juramentos lícitos. El párrafo 1, su definición, el párrafo 2, su santidad y su conveniencia, el párrafo 3, su solemnidad, y el párrafo 4, su sinceridad. Y el párrafo 5, los votos lícitos. Vamos a ver, entonces, los textos bíblicos. O sea, después que yo lea acá, como siempre hago, la declaración. La declaración dice así, la que tenemos en la confesión. El párrafo 1 dice así. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa por el cual el jurador, teniendo en vista la verdad, la justicia y el juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de sus palabras. Esto parece como que en la época del día de hoy no está muy... Llegamos a esta parte de la confesión, cuando miramos así vemos que, bueno, pero esto no está tan importante como las otras cosas que venimos viendo. O sea, como que no se fuera aplicado a la época de nuestros días, ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, no nos olvidemos de hablar un poco de historias sobre todo esto, que yo las paso siempre por arriba para no estar haciéndolo muy, 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 muy larga, ¿no? Pero el problema era el conflicto ahora con lo que ya vimos, con los andaboutistas y que eran los recales y los que estuvimos viendo ahí, que ellos decían que no se había que jurar por nada, y ellos no querían jurar, ¿eh? La diferencia de nuestra confesión a la de 1644, que la de 1644 ya sabemos, ¿no? Que es la de la confesión de Westminster. Esta es la... No sé si se sabe, cuando decimos confesión de Westminster es de 1644. Esta es la de 1689, la de los bautistas, ¿no? ¿Qué sucede? Que la nuestra está un poco más suavizada. Estoy contando cosas por arriba para que se puedan tener, aquellos que escuchan la película, porque les interesa esas cosas, ¿no? Pero la de confesión, si vos te agarrás a la que tenemos allá, la confesión de Westminster, es como le pega un palo más duro a los andaboutistas y a los congelos de esa época, porque ellos no querían votar. O sea, no es que querían votar, no querían hacer juramento. ¿Por qué? ¿Por qué decían que no se podía jurar? Es como los... Ellos dicen que ya no es lícito hacer eso, porque Cristo dijo que no juraréis de ninguna forma, ¿eh? ¿Se puede entender? Entonces, el andaboutista, o sea, era como algo más, vamos a decirlo, ultra radical de los bautistas con nosotros. Ellos iban un poquito más allá que nosotros. Nosotros éramos reformadores, somos reformadores, pero ellos eran ultra reformadores, iban un poco más allá. Ya decían que ya esas cosas no, eso, aquello. Y los reformadores, ellos también están en contra de ciertas cosas de herejía que entran dentro de la iglesia, bueno. Pero ellos iban un poco más, eran un poco más extremistas. Como en este caso, ellos no querían hacer los juramentos, ¿no? Y los sacan de Deuteronomio 10, 20, donde dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás por su nombre, jurarás. Entonces, el andaboutista, ¿qué dice? Que esto fue abolido por Jesús en Mateo 5, cuando Cristo dice que no juraréis. ¿No? Ahora no tengo tiempo, ya los números, te parece que decían que no juraréis. Bueno, no me acuerdo. En 2 Corintios 1, 23, más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que para ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Entonces, pero si lo comparamos después con el Señor Jesucristo, ahora trajo solamente un ejemplo, que es el de Pablo. Pablo dice, más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que para ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Entonces, ¿qué vemos? A Pablo acá estaría votando, estaría violando un mandamiento, porque Pablo está diciendo, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Entonces, a ver si no sé, ¿se puede entender? Lo explico un poquito. Algunos dicen que no debes jurar. Te juro tal cosa. Y vemos que Cristo, también ahí lo vemos a Pablo, Pablo invocando en nombre de Dios, poniendo a Dios por testigo de lo que él está diciendo. Cuando me tocaba a mí, yo digo, no, Cristo está testigo, digo yo, de que yo lo que digo es verdad. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Yo estoy invocando en nombre de Cristo que le diciendo, no, lo pongo a él por testigo, o sea, que él esté por testigo de que yo no lo dije. ¿Por qué hago? Porque yo estoy pecando, entonces, como Pablo. O Cristo mismo, cuando Cristo mismo, en Mateo 26, 63, él fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote cuando le dice que conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el hijo de Dios. Entonces vimos que Cristo, o sea, cuando fue puesto bajo juramento, que él respondió que sí, él era el hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Señor Jesucristo también violó lo que dice en Éxodo en Éxodo 10, 20, que a Jehová tu Dios temerá y sólo hace gracia y hace gracia y por su nombre jurado. O sea, ellos dicen que esto fue abolido. Pero vemos que Cristo, cuando se lo pone bajo juramento, ¿qué hace él? Él dice que sí. ¿Te acordás cuando hasta lo tiene así preso? Él así está y le dice que conjuro. O sea, que diga ¿y qué hace? Él, bajale. Vamos a ver entonces que no, traje un par de notaciones más para que esté un poquito más sólido esto, ¿no? Porque era muy rápido. Entonces vamos a ver que algunos argumentos bíblicos, o sea, que sí avalan que es lícito, o sea, hacer juramento y los votos, ¿no? Y vamos a ver que el mandato de jurar, o sea, vana falsamente en el nombre de Dios, o sea, presupone su licitud. Perdón, licitud. Eso lo está en 20, en Éxodo 27, ¿no? Yo no tengo tiempo de explicar todo esto porque si no, no termino más. Pero vamos a ver que el mandato, o sea, de no jurar, vana, o falsamente en el nombre de Dios, presupone su licitud. Entonces, lo que está diciendo, al final termino explicándolo, porque capaz que algunos no lo entienden, lo que está diciendo me dicen, sí, sí, no entiendo nada. Pero te está diciendo no jurés en vano en Dios, pero no te está diciendo que no jures. Espero que se pueda activar un poco la mente y se pueda entender lo que está diciendo. O sea, la idea es que no jurar en vano, pero no es que no jurás, sino que no es en vano. Entonces, eso presupone que es lícito. Otro, que el mandato de jurar solo en el nombre de Dios presupone su licitud, ¿no? Eso es lo mismo, más de lo mismo. Vemos al mismo Dios en Hebreos 6, 13 al 16, que dice, que vemos que Dios mismo, Él está indicando que es lícito, porque Él dice no teniendo por nadie más con quien jurar, no se acuerdan del texto de la pastilla, juró por el mismo. No sé qué hizo Dios. Juró. Entonces, estamos presuponiendo que es lícito, ¿no? No solo eso, tenemos a muchos santos del Antiguo Testamento que ellos avalan, o ya se han jurado como Abraham en Génesis 24, 3, Jacob en Génesis 47, 30, 31, José, y ahí tenés un montón, Elías, Neemías, Edras, Edras 10, 5, y todos ellos tomaron o prestaron juramentos. Bueno, los anobatistas, algunos dirán, bueno, eso fue abolido en Mateo 5, como dijimos, ¿no? Vemos que la ley de Monseca, ellos requerían juramentos, todo esto lo digo, pero la anobatista diría, se va a Nuevo Testamento y se fue abolido por Cristo, pero entonces les voy a explicar esto. Vemos, es lo que vimos que Cristo, o sea, está indicando la licitud de los juramentos, dice Mateo 26, 62, 64, y ya vimos de Pablo, o sea, que él también jura, ¿no? En Romano 1, 9, 2 Corintios 1, 23, Hecho 18, 18. Y en Santiago parecía como que Cristo, o sea, Cristo en Mateo, y en Santiago, que Santiago, que Santiago no lo explica porque Santiago toma las palabras de Cristo, así que vamos a ir al Señor Jesucristo, donde Mateo 5, 33, 37, en Santiago, Santiago 5, 12, ¿no? Pero parecía como que Cristo está diciendo que no jurarás en vano, ¿no? Hay un comentario de Guillermo Henderson, ¿no? donde, bueno, él explica, o sea, largamente algo, yo lo estoy resumiendo, ¿no? O sea, lo que dice, pero, él explica que en Mateo 5, 34 al 36, decía que los tradicionistas habían trasladado el énfasis en forma y los pasajes del Pentateco comenzaron a entenderse de la siguiente manera, así lo explica él, o sea, textuales palabras de él. Ellos, vamos a decir, los fariseicos de esa época, es decir, tomarlo no jurarí falsamente por mi nombre, Levítico 19, 12, cuando alguno hiciera voto a Jehová tu Dios o hiciera el juramento, no quebrará entrar a su palabra, número 32, cuando hace voto a Jehová tu Dios no guarde en pagarlo, determinado 23, 21, ¿no? Entonces, en un resumen, él dice, estoy diciendo las palabras de él, ¿no? No quebrantarás tu juramento, sino que guardarás los juramentos que has hecho al Señor. Y él explica, este comentarista, diciendo de que lo que ellos habían entendido, o así el pensamiento de ellos, de los críos y de los fariseos, decía que en sí, que debían guardar solamente el juramento, si este juramento debías guardarte por, si era hecho al Señor, estoy tratando de abreviar lo que dice, si no, no terminamos más. Y que lo hace a las cosas que ellos habían jurado, o sea, juraban, no era tan importante cumplirlo. Ellos juraban, decían, vamos a decir, en la conversación cotidiana que yo tenía, decía, te juro por el cielo y por la tierra y por Jerusalén, ¿eh? Ahí en Mateo 23, 16, 18, y dice, ¿y por el templo o por el altar? O por una persona, ¿eh? Y esas son las cosas que ellos hacían, ¿no? Para jurar. Pero, ¿qué sucede? Ahí vemos la palabra en ese contexto a Cristo diciendo que no juré, pero en ese contexto vemos que Cristo no estaba prohibiendo que juré. Lo que sí estaba queriendo decir Cristo es que no juré, o sea, él estaba condenando cualquier uso vano o frívolo y eso era de eufuenismo. Un eufuenismo vendría a ser, yo estoy buscando, sería como una expresión o un vocablo que sustituya a otro, que sería demasiado fuerte o o o o malo, o sea, que no se podía, ¿cómo podía explicarlo? Ellos lo que querían hacer es sustituir el nombre de 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 Yahvé, de Dios, de Jehová, por otra cosa. Me decían, te juro por Dios, te juro por la iglesia, te juro por los bancos de la iglesia, te juro por la ofrenda que pone en la iglesia y sustituían el nombre de Dios porque decían, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entendían mal, no entendían, eso lo vimos muchas veces, ¿te acordás? En Mateo 5 ponemos el amor del monte cuando Cristo viene y dice, habéis oído, habéis oído, pero yo digo, habéis oído, porque ellos oyeron, pero era una mala interpretación, una mala exegesis que ellos hacían de las escrituras y Cristo, el dador de la ley, viene a ratificar hacia todo lo que ellos habían torcido. Entonces, ello era lo que lo que sucede es que era eso, Cristo no estaba prohibiendo en Mateo 5 al 37 y lo que dice Santiago en 5 al 12 que él estaba condenando eso, sino que estaba condenando él lo que es un juramento rápido, o sea, o ligero, un juramento profano que es innecesario, algo hipócrita, ¿no? Eso es lo que estaba condenando el Señor Jesucristo. Y ahí eso es lo que entendían mal también los cuaqueros y los anabartistas, ¿no? Que ellos también quisieron reusar los juramentos antes de los... Y esto parece que, bueno, no es aplicable, Daniel, o sea, a nuestra época, pero ¿qué sucede? Que en nuestros días por ahí te toca hacer un voto, o sea, un juramento y tenés que ir ante el tribunal, o sea, un tribunal y jurar por algo. Nunca fuiste vos a un tribunal y tenés que decir, jura decir la verdad, nada más, ¿no? Qué suerte que tuviste. Bueno, eh, tenés, te vas a poner la mano sobre el oído, o levantás la mano porque estás con la mente en el nombre de Dios, ¿no? O sea, pero si ponés pertenencia a un lugar de ellos, cuando te enseñan, no jurarás, ¿qué sucede? Dirías que no, yo no puedo hacer eso, mi religión me lo prohíbe, ¿no? Como muchos dicen así ellos, ¿no? Pero Cristo, entonces espero que ya hayan quedado entendido porque si no, me tomé demasiado tiempo en esto, ¿no? No prohibía eso, sino que ellos estaban, prohibía lo que ellos hacían en vano, ¿no? En mi época, te juro por mi mamá, y eso era la palabra santa en mi época, te juro por la vieja, o sea, la mamá era algo que, uh, uno te juro por la mamá, en mi época, por supuesto, hoy, hoy no sirve, en mi época era la palabra del hombre, o sea, y antes que yo existía la palabra, o sea, hoy no existe nada de esas cosas, pero bueno, vamos al párrafo 2, dice así, solo en el nombre de Dios deben jurar los hombres y este nombre ha de usarse con todo temor, santo, y con reverencia, por lo tanto, jurar, o vana, o temerariamente, en este nombre, glorioso y terrible, o definitivamente jurar por cualquier otra cosa es pecaminoso, y debe aborrecerse, sin embargo, en este asunto de peso y de importancia, cuando la verdad requiere una confirmación y para poner fin a la contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios, por eso cuando una autoridad legítima exija un juramento legal para tales asuntos de juramento debe hacerte, en las bases bíblicas de exodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tardará, perdón, no dará por inocente a Jehová al que tomara tu nombre en vano, Mateo 26, 63, más Jesús callaba, entonces un masajero te dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, Mateo 26, 64, Jesús dijo, tú lo has dicho, entonces ya lo expliqué recién esto, o sea, vemos la santidad, o sea, y para que la conveniencia sea del nombre de Dios, el nombre de Dios el santo no se debe tomar en vano, pero no estoy diciendo que no se debe tomar el nombre de Dios, sino ya vimos a Cristo, ya vimos a Pablo y a todos muchos santos de Antigua Tama tomando el nombre de Dios para ponerlo por testigo, ¿qué estamos diciendo? cuando no tomamos por testigo digo yo, me pongo ante el tribunal de él, o sea, ante tú, ahora lo vamos a ver dentro de un rato, para qué causas se pueden llegar a hacer, en el matrimonio, en otras partes, cosas para, para, que lo que uno está diciendo es verdad, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, vemos eso, hay algunos asuntos, o sea, que son de importancia, donde es correcto, vamos a ver, que es jurar por el nombre del Señor, ¿y dónde es? Podrían ser, uno es en un juzgado, como estaba explicando recién, hay muchas partes, no tengo tiempo de decir, en un robo, que hayas visto, algo que se tiene juzgado, ¿no? Que vos pasás al frente a decir como testigo, de que vos jurás decir la verdad, solamente la verdad, no querés decir, ya, y la ley del orden, bueno, eso es un juramento, ¿puede ser un cristiano eso? Vemos que sí, que es lícito, en un juzgado, en un conflicto familiar, como en caso de celos o de esposo, ¿no? Hay casos que, por ahí hay un, vamos a ver dentro de la iglesia, y como un pastor, o uno le tocaría acá, porque estamos empezando, pero en caso que hubiera un conflicto matrimonial, uno lo sienta, o sea, en la consejería bíblica, y le tomaría, si ellos son cristianos, si son cristianos, que ellos tomen, puedes tomarse, utilizarse acá, para que ellos, ambas partes, juren, o sea, ante Dios, de que, si lo que va a decir es la verdad, entonces en un asunto de infinidad, un asunto de celos, la mujer o el hombre, le puede pedir al cónyuge, es verdad lo que estoy diciendo, y la persona dice, yo pongo a Dios por testigo, que no lo hice, y que sucede, para el mundo esto es algo como, no sirve de nada, porque ellos juran, y maldicen a Dios, yo conozco acá, cerca de acá al lado, por acá, que dicen, levanto la mano a Dios, y le dicen de todo, pero para el cristiano, es el nombre de Dios, que el otro, que su esposo, alguien diga así, él está diciendo la verdad, sabemos que, y más si lo conocemos, y él siempre está diciendo, su sí, sí, lo conocemos que es un cristiano maduro, y su no, es no siempre, cuando él dice eso, sabemos que está diciendo la verdad, por su testimonio, siempre lo confirma en su vida, ¿no? Pero si, tampoco que se jure por Dios, y vemos que su vida, entonces, bueno, no he explicado mucho esto, si no, no termino más, ¿no? pero se puede tomar en un juzgado, en un conflicto familiar, ¿no? Y eso es lo que estaba explicando yo, también, en un conflicto eclesiástico, dentro de la iglesia, cuando hay caluña, o alguna duda, sobre un asunto importante, y esto estaría afectando, o sea, la honra de la persona, dentro de la iglesia, entonces, en un conflicto eclesiástico, donde hay algo que sucede, también se lo vuelve a reunir, y la persona puede estar juzgando, ¿no? O sea, eso es lo que sucede, entonces, es lícito el juramento, ¿no? Así vemos el tercer mandamiento, ¿no? Vamos a ver ahora, la parte número 3, dice así, ¿qué, querés leer? Sí. Bueno. Todo aquel que hace un juramento, de acuerdo a la palabra de Dios, debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne, y por lo tanto, no afirmar nada que no sepa ser la verdad, porque por medio de juramentos falsos y vacíos, el Señor es provocado, y por razón de ello, la tierra es traída a miseria. Ahí está. Entonces, lo que está diciendo la confesión, que está clarito, ahí no hace mucho explicarlo, ¿no? Que a todo aquel que va a jurar, de acuerdo a la palabra de Dios, debe considerar, o sea, seriamente, la gravedad de un acto tan solemne, ¿no? De tomar el nombre de Dios, no tomarlo en vano, sino, esto puede traer miseria, castigo de Dios, tomar el nombre de Dios, a la gracia de la ligera, en vano, para zafar del asunto, cuando digo el nombre del nombre de Dios, ahora me van a creer, mentí momentáneamente, pero no te olvides que eso va a traer un castigo de Dios, porque estás violando el tercer mandamiento, no tomará el nombre de Dios en vano, podés tomar el nombre de Dios, para confirmar, lo que tú estás diciendo, es lícito y verdadero, le decís, yo tomo el nombre de Dios, o sea, por testigo, lo hago a él, pero si estás mintiendo, ¿qué sucede? Puede venirte un castigo de Dios, capaz que zafara un momento, lo que has hecho, mintiendo, ¿no? Eso es lo que busca una mentira, la mentira busca eludir un castigo, o una de otras cosas más, pero en sí, hace, pero momentáneamente, pero el castigo de Dios, es algo grave, entonces, tampoco debemos curar, o sea, o afirmar nada, que no sea verdad, ¿eh? Porque si alguien se jurará, y sí, creo que no, si no estás seguro, no, no jure, no, la verdad no lo sé, yo no lo vi, o no te puedo decir la verdad, yo no puedo tomar el nombre de Dios, porque de verdad yo no sé nada, y tampoco juramentos falsos y vacíos, ¿eh? Porque yo podría traer el castigo de Dios, en Levítico, la base bíblica, en Levítico 19.12, donde dice, no juraré falsamente por mi nombre, pero falando así el nombre de tu Dios, yo que va, entonces no juraré, ¿por qué? Falsamente por mi nombre, pero no dice no juraré por mi nombre, sino juraré falsamente por mi nombre, ¿no? Vamos a ver ahora, estaba leyendo vos, eh, el 3, ¿no? ya tengo que ir al 4 yo ahora, no sé si lo leo, dice así, un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equivocación o reservas mentales, en el salmo es un poquito más complicado, en el salmo 24.4, la base bíblica dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, acá tuve que buscar un poco de información porque no tenía casi nada de información, o sea, tuve que, vamos a ir a, acá lo único que tenía, solamente la confesión no tenía ningún comentario, nada, pero el único que está es esto, un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equivocación o reservas mentales, para esto hay una otra, la confesión de Westminster, en la confesión Westminster yo busqué un comentario, del comentarista que tenemos ahí, por ahí, que está allá arriba, ¿cómo se dice este hombre? para no robarle lo que dice él, de J.I. Williamson, su comentario de la confesión de Westminster, no, de sí, de Westminster, él dice así, en esto, dice, para empezar el cerroño, prestar un juramento, así, si se sellaba doblemente de roño, cumplirlo después, bueno, él viene explicando una serie del párrafo 4, me tendría que ir a todo lo que en sí dice, pero no quiero perder mucho tiempo, si no hacemos a veces la confesión como una hora y media, pero voy a leer textuales palabras, más o menos lo que tengo, son los apuntes de él, o sea, a ver si nos puede traer un poco más de luz sobre esto, que no hay mucha información sobre esto, ¿no? Voy a leer, tratar, estoy tratando de leer a Samuel E. Waldron, en la confesión bautista de Femi 1689, textuales palabras, pero Samuel Waldron también está tomando palabras, ¿cómo explicarlo? de J.I. Williamson, y yo estoy tomando palabras de J.I. Williamson, y él, y Samuel Waldron Williamson, ¿eh? Así se puede entender. Por eso estoy diciendo eso, porque voy a leer textuales palabras, no son mis palabras estas, textuales cada una de ellas, dice así, hay una cuestión práctica que se trata en la confesión de Westmitte y la declaración de Zaboya, pero no se incluye en la confesión bautista, probablemente para abreviar, la declaración que está ya en el párrafo 4, esta que estamos viendo, de la confesión es como sigue, tal juramente no puede obligar a pecar, pero en todo aquel que no sea pecaminoso, una vez hecho, es de obligado cumplirlo, aun cuando sea el propio daño del que lo hizo, y no debe violarse porque se haya hecho agerejes o inquietos, esta declaración sana y práctica, sigue diciendo, nos enseña que algunos juramentos no son obligatorios, no puede obligar a pecar, ¿por qué? porque no es correcto pecar en ninguna razón, en ninguna circunstancia, el dar nuestra palabra no puede hacer que sea correcto que levanten la palabra de Dios, y él nombra Hechos 23, 12, y ahí está nombrando G. William Williamson, ahora Waldron, ahí toma palabras de Williamson diciendo que él dice que para empezar, esto lo que está leyendo yo, es erróneo prestar un juramento así, sería doblemente erróneo cumplirlo después de descubrir que era pecaminoso, y él toma a A.O.C., añade, el pecado está en prestar un juramento para hacer algo ilícito, no en quebrantarlo, y bueno, después sigue esplayándose un poco más, dice que nos enseña que todos los juramentos que no obligan realmente a pecar son obligatorios, bueno, en sí la idea, lo que veo que está viviendo, mostrando también es que no es malo jurar, mientras uno haga un juramento en sentido claro y común de las palabras, sin equivocación, en caso de que la persona después se diera cuenta de que ese juramento está implicando que la persona dice un jurado, pero conjura, y después en ese transcurso se dio cuenta que le están obligando a mentir, esa persona puede quebrantar ese juramento, pero vos juraste, sí, pero eso vino después, o sea, eso fue antes de que yo me diera cuenta de que lo que me estaban diciendo me di cuenta que esto es una mentira, yo puedo quebrantar, o sea, esto es lo que dije, pero vos juraste que ibas a hacer esto en la compañía, o algo así, sí, pero yo no me di cuenta que esto era mentira y yo prefiero quebrantarse de esto antes de la palabra de Dios, entonces sería pecado, tenemos algo que debemos analizar, sería un poquito más de profundidad, ¿no? para analizarlo, no lo voy a dejar por ahí en medio, en stand-by, pero vamos a ver el párrafo 5 ahora, no sé si querés verlo, o leo, los votos han de ser hechos a Dios solamente y no a una criatura, una vez hechos, han de ser llevados a cabo estuporosamente y fielmente, pero votos monasticos de vida soltera perpetua, por pobreza procesada y obediencia regular que pertenecen a la iglesia de Roma, en lugar de representar santidad superior, son meramente supersticiones y trampas pecaminosas en las cuales ningún cristiano debería enredarse. Bueno, gracias. Las bases bíblicas explicamos. En sí, lo que vamos a ver acá son los votos lícitos, vamos a ver la diferencia de que hay un voto y de un juramento, ¿no? Bueno, ya leíste vos, ya habrás visto que dice que que los votos, lo mismo que vos leíste es lo que voy a explicar, en los votos lícitos del párrafo 5 dice que los votos han de ser hechos solamente a qué? A Dios solamente y no a una criatura. Lo que vimos nosotros en el juramento es a quién? A los hombres. Yo juro, por Dios lo que digo de verdad, pero acá un voto, está mostrando la creación de una diferencia entre votos y los votos y el otro ya me olvidé lo que estábamos diciendo acá, me voy a ir. Y los votos y estamos viendo y los juramentos, ¿no? Sí, se me anuló, ahí está. Sí, los juramentos, está bien, los votos y los juramentos. Los votos entonces tienen que ser solamente hechos a Dios solemnemente, ¿no? Y no a una criatura, o sea, al hombre. Y estos votos tienen que llevarse a cabo, cumplirse fielmente, pero hace una diferencia la confesión que no es como los votos que hace la iglesia de Roma, ¿no? Los católicos romanos. ¿Por qué? Porque ellos hacen unos votos monásticos, dice la confesión, de soltería perpetua, pobreza, y no voy a entrar a cuestionar cada uno de ellos porque muchos de ellos son quebrantados, ¿no? Por caso de la soltería que vemos todo ahí, vemos las violaciones del chico, todo eso, ¿por qué? Porque están prohibiendo algo que Dios mandó y entonces salen esas cosas para el pecado, ¿no? O sea, la pobreza procesada nunca es pobreza porque vamos que el jura siempre es mantenido, ellos dicen juro votos de pobreza pero vamos a ver que ellos tienen un sustento, vamos a decir, como el día de hoy que el pastor es asalariado, ¿qué sucede? Que al final el voto de pobreza que hace entonces muchos de esos votos no son bíblicos, ¿no? Pero no voy a entrar en eso, estoy explicando nuestra confesión y se deben cumplir y este es un voto es algo que tiene, ¿no? Y esto cualquier cristiano lo tendría que saber distinguir, ¿no? La base bíblica es en Ecclesiatez 5.4, Ecclesiatez 5.5 y Ecclesiatez 5.6 más fácil Ecclesiatez 5.4 es 6, dice así, cuando Dios hace promesas no tardes sin cumplirla porque él no se complace de los insensatos, cumple lo que promete. En Ecclesiatez 5.5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? No sé si muchos están familiarizados con esto o lo han escuchado o no, pero si lo han hecho alguna vez es bueno que en silencio se arrepientan o cumplan, la Biblia dice que cumplan, si habías prometido hace años o algo, algo a Dios, Dios se enoja a causa de eso, por eso que dice la Biblia, mismo que el certés que estábamos viendo, decía que mejor no prometas y no que prometas y no cumplas, cuando hace en el versículo 4, cuando hace una promesa a Dios, no debe tardar en cumplirla, porque no se complace en lo insensato, no se debe cumplir lo que promete, dice el versículo 5.4 y en el 6 dice que no dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorante, ah, yo no sabía, no, porque no harás que Dios se enoje a causa de tu voz, entonces que nos enseña es mejor no prometerle nada a Dios, Dios, si vos me das un hijo, yo voy a, no, no, porque no sabemos que va a haber, si lo vas a prometer, como hizo Ana, que dijo, si voy a entregar a mi hijo, y vemos que después entrega el hijo a Samuel, ¿no? ¿qué sucede? sí, lo cumple, ya lo termina de amantar y ya lo llevo y lo entrega, ¿no? está con esa más grande, chico, pero ¿qué sucede? pero prometer a Dios, porque si me bendices en el ministerio, yo señor, voy a, y después vemos que termina muchos pasores quebrantándolo cuando empieza la fama, cuando empieza la gente a venir, ya la humildad se va acabando como empezamos al principio y vemos que todo se está moviendo, ahí tiene cuidado, siempre debemos ser de mismo ante Dios, no jurar en vano lo que le estás diciendo, no se prohíbe hacer un voto, ¿le querés hacer un voto a Dios por algo? Hacele un voto, Pablo mismo hacía un voto, pero ¿qué sucede? Pero no tomarnos la ligera, no olvidemos que Dios, él está escuchando y él no es un Dios muerto, es un Dios vivo y él lo podemos traer a enojarnos, mejor no prometer, yo diría, si quieren prometer, prometerlo, mejor hacerlo, así que, pero la Biblia dice que sí se puede hacer votos a Dios, entonces se debe hacer votos solamente a Dios, entonces, para ir cerrando, vamos a ver una parte en el comentario de Waldron, voy a leer palabras textuales de él, él dice así, ¿cuál es pues la diferencia entre un juramento y un voto? Los votos son promesas solemnes hechas al Señor, los juramentos son promesas solemnes hechas ante el Señor, pero a los hombres, el propósito del juramento es la confirmación, el propósito del voto es el compromiso, entonces, ¿qué dice Waldron? En su comentario dice que los votos son promesas solamente hechas ¿quién? al Señor, lo que estamos viendo recién en el capítulo 5, y los juramentos esto es lo que vimos al principio, que son promesas de solemnes hechas solamente al Señor, pero a los hombres, porque si yo estoy jurando, como decía Cristo, por el templo, yo estoy jurando por la ofrenda, no me acuerdo de qué otras cosas decía, ¿qué pasa? Todo pertenece a Dios, yo te juro, yo te juro por la hermana, jura y bueno, pero también ellos son criatrices, pertenece a Dios, cada cosa que hago pertenece a Dios, entonces si juro por los cielos, estoy jurando por Dios mismo, ¿de quién pertenece el cielo? Entonces, vendría a ser así para poder y eso es para ver que es verdad lo que está diciendo, para confirmar, ¿no? Y el propósito sea del voto, es el compromiso que yo me comprometo con Dios a cumplir lo que digo, ya terminamos entonces, la conclusión y la aplicación, entonces nosotros sostenemos ¿qué cosa? La vigencia y la validez de los juramentos en estos casos que sean importantes, como vimos en un tribunal, en asuntos eclesiásticos, en un marido y en una mujer, o sea, en un conflicto matrimonial donde una de las partes lo lleva a la otra persona a decir, bueno, tampoco le están diciendo cada rato, jurá por Dios, jurá por Dios, jurá por Dios porque yo estaría tomando el nombre de Dios en mano cada rato, vas a jurar, en casos que sea muy importante, es decir, jurá por Dios que no te mereces, jurá por Dios, no te vas a atacar cada rato así porque eso sería tomar el nombre de Dios en mano, en caso que la persona veamos que es grave, en caso que vemos que ha sucedido, no podemos estar diciendo que no sacaste esto, que no robaste, que no hiciste aquello, que no podemos estar así por cada cosa como un detective con el nombre, con la chapa y la licencia de Dios para cada cosa para andar así, no se sería, en casos que son importantes sí tomaríamos el nombre de Dios para certificarse, ¿se puede decir? No, no. Lo último, entonces rechazamos nosotros estos errores que vemos de los católicos, romanos, que lo toqué por arriba nada más, ¿no? Sobre los votos que vemos de ellos, de celibato, de pobreza, de violencia superior y de eclesiástico, ¿eh? Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, espero que se haya podido entender todo esto que estuvimos viendo, o sea, para la próxima vez parece que no es muy aplicable el día de hoy, pero sí es aplicable, ¿no? Así que, amado Padre, agradecemos por este estudio que estuvimos estudiando de los juramentos, o sea, y de los votos y le pedimos que en casos que nos toque hacer esto, que siempre usted nos esté iluminando la conciencia para poder discernir, para poder estar diciendo la verdad, para no estar tomando el nombre de usted a la ligera, no tomar el nombre de usted en vano, acordarnos que su nombre es santo antes de tomarlo, no prometerle cosas a usted y cuando tengamos que ser confrontado o algo, se nos acuse de algo, poder tomar el nombre de usted como nombre sagrado, ponerlo a usted por testigo de lo que estamos diciendo, es veraz. agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos a esta iglesia bautista del Mar de Plata, amén. Amén. Amén.